Ya me he acostumbrado a como yo vivo Bajo tu guianza es que yo camino Ya me he acostumbrado a crecer contigo Tengo tu visión y soy bendecido Vivo bendecido, vivo bendecido No hace falta nada si tú estás conmigo Vivo bendecido, vivo bendecido Yo tengo tu gracia y por eso digo Vivo bendecido, vivo bendecido Ven y sígueme para que pruebete lo que te digo Vivo bendecido, vivo bendecido Tengo gracia, tengo vida y nueva fuerza Tengo de ese gozo que hace que nada se tuerza Tengo de su bendición que hace que en él más crezca Y es como agua fresca para el que compadezca De chiquillo me bendijo cuando llegué yo a su casa y me dijo Muchos serán los llamados pero pocos serán los escogidos Desde ese día yo me he dedicado a buscarlo mucho más seguido Por eso es que hoy yo le canto, por eso soy bendecido Y si no tengo más nada que hablar, nada más que comprobar Cero palabras, solo con acciones su amor se puede demostrar Que vamos en ruta, que vamos en camino aunque sé que no es lo merecido Parte de esa bendición es cumplir lo que ha prometido Vivo bendecido, vivo bendecido No hace falta nada si tú estás conmigo Vivo bendecido, vivo bendecido Yo tengo tu gracia y por eso digo Vivo bendecido, vivo bendecido Ven y sígueme para que pruebete lo que te digo Vivo bendecido, vivo bendecido Hace tiempo que quería agradecerte Lo que el mundo mira en mí y no puede entenderlo Y es tan fácil de entender, es solo conocerte Es cuestión divina, no es cuestión de suerte Me hice sonido pa' aquellos que no quisieron escuchar Cuando el hermano salió a predicar Para sacarte de la iniquidad Mi música tiene el poder para cambiar tu mentalidad Pa' darte fuerza en la debilidad Pa' que conmigo puedas declarar Vivo bendecido, vivo bendecido No hace falta nada si tú estás conmigo Vivo bendecido, vivo bendecido Yo tengo tu gracia y por eso digo Vivo bendecido, vivo bendecido Ven y sígueme para que pruebeste lo que te digo Vivo bendecido, vivo bendecido Te oh, oh mi arca Esco, esco, giido We love you Jesus Volver a mar Volver a mar Esco, esco, yeah We love you Jesus Volver a mar Yeah Oh, oh, oh We love you Jesus